...variedad de manzanas acarameladas. Necesitamos seis manzanas, una taza de azúcar, un cuarto de taza de agua, colorante rojo y una cucharadita de jugo de limón. Nada más. Solo eso, Ale. Sí, y de Yapa, ¿sabes qué? Te vamos a enseñar también cómo cubrir manzanas o frutillas con chocolate para cualquier otro evento. Puedes decorar con cualquier fruta, ya sea frutilla o manzana. Igual esto es súper fácil. Acá en una casera lo que vamos a hacer es azúcar. Vamos colocando el azúcar y yo voy a ir rendiendo la hornilla a temperatura más o menos, fuego medio. Listo, ya está. Vamos a añadir lo que es nuestro agua hasta que cubra un poquito lo que es todo el azúcar que estamos colocando acá en la olla. Esto lo dejamos nada más reposar unos entre 5 minutos a 10 hasta que se vaya deshaciendo todo lo que es el azúcar. No tocarlo en este momento porque si no se nos puede caramelizar y se hace un caramelo y se va a volver oscuro. Ese color rojo, ¿de dónde va a salir? Va a ser por el colorante. Yo estoy ocupando colorante en gel, puede ser en polvo, puede ser líquido, el que ustedes tengan en casa y el que pueden conseguir. Luego de pasar los 10 minutos, lo que vamos a hacer es añadir lo que es el jugo o zumo de limón. Obviamente con un colador lo vamos a colocar en estos momentos. Esto es lo que le va a ayudar a dar el brillo y que se mantenga esa cobertura que tiene ideal del caramelo de las manzanitas. Entonces le colocamos todo el zumo de limón y lo dejamos prohibido tocar hasta cuando ya podemos tocar para colocarle el colorante y que no se caramelice. Ya cuando empiece a hacer burbujas y ya cuando se empiece como a hacer caramelo, ahí ya es el momento de tocar y colocar el caramelo. No sé ni para batir, para nada. Nada, dejarlo ahí a fuego medio, dejarlo ahí. Prohibido tocarlo porque si no ya se te arruina la preparación y se te arruina y chao, botalo y volver a comenzar. Acá yo tengo las manzanas previamente lavadas, desinfectadas y con estos palitos de picolé le vamos a insertar acá para colocar directamente y luego ya cuando esté nuestro caramelo vamos a untarlo con nuestro mermelada. Vamos de todos. Esto lo vamos a dejar hervir, pero te voy a enseñar cómo puedes hacerlo de chocolate mientras tanto, mientras que esperamos, ¿te parece? A ver, enséñame. Agarrá una manzanita, aquí hasta aquí y vamos a hacerle directamente untar el chocolate. Y a la gente ahora enseñémosle lo que hiciste antes con este chocolate, un baño María. A baño María, en el microondas, en tandas de 30 a 30 segundos. El chocolate cobertura, el del sabor, puede ser también chocolate blanco y aquí lo dejamos. Mientras que hacemos esto y esperamos el caramelo, ya llegando a su punto, quiero ver que ustedes vean cómo está quedando el caramelo. ¿Cuál es el punto exacto para que nosotros podamos bañar? Así que en este momento vamos a ver. ¿Ya está para chaparla o no? Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Ustedes tienen que ver cuál es el punto. Yo con la ayuda de un palito lo que hago, no revolver, solo es levantar un poquito del caramelo y acá tengo lo que es agua. Aquí, ¿qué hago? Inserto el palito con el caramelo. Si yo lo coloco en el agua y el caramelo cuando lo toque ya está duro y no está ligoso, porque a este todavía le falta, ¿viste? Que todavía está como que despintando. Sí. Todavía le falta. Así que dame unos cinco minutos más, porfa, hasta que el caramelo esté bien y se pueda directamente. Acá cuando yo hago esta prueba, no me quema porque levanté un poquito el caramelo, le puse al agua fría y lo que hice es ver si se caramelizó rápidamente. Si no se caramelizó es que le falta todavía porque ustedes todavía ven que empieza como que a colorear, a teñirse el agua, entonces le falta unos cinco minutos más. Así que hay que llegar al punto exacto para que el caramelo no se queme ni tampoco cuando nosotros podamos bañar las manzanas no se empiece a desprender el caramelo. Así que dame unos cinco minutitos más y ya vamos a ver. Esperamos. Ya está en su punto el caramelo, es hora de bañar las manzanas. Tenemos nuestra manzana insertada o con esto seca, tiene que estar limpia, desinfectada para que agarre el caramelo porque si está mojado, no va a agarrar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Con esto lo que hacemos es lo siguiente. Lo ponemos directamente de esta manera y vamos bañándolo de la siguiente, dándole unas pequeñas vueltitas para que vaya agarrando todo el caramelo. Mira, mira cómo está. ¡Qué, Alejandro, soy un capo! Y luego lo levantamos que vaya chorreando todo el caramelo un poquito y lo ponemos en un papel manteca, en papel aluminio o en este individual que nos ayuda bastante. Mario, ¿te animas? Ahí, mira, hay una manzana para que vos... ¡Te animo! ¡Te animo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo sería la champada, Alejandro? ¿Así de ladito o...? Sí, así de ladito para que vaya cubriendo todo. Para que vaya dándole el girono. Eso, eso, eso. Esa multica, nada que... Nada que ver. No, 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 te falta un poquito arriba, mira. ¿Un poquito arriba? Hay que cubrir todo. Eso, 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 eso. Claro, como ya hay menos caramelo me puedo quemar, Alejandro. ¿Y esto quema? No, hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con esto. Así que espera, deja ahí chorrear. Puedes limpiarlo por acá, por la orillita de la huella. Y luego, colocarla acá. Y listo, acá ya va a estar nuestras manzanas carameladas. ¿Pasé, Alejandro? Eso, pasaste el curso. Pasé el curso. Pasaste el curso. Está muy bueno. Entonces, ustedes ya saben hacer estas deliciosas manzanas acarameladas que nos envíen sus fotitos haciéndolas a través de las redes sociales de Cocinero.